Muy bien, entonces, ¿estamos listos para el último plato para el moradito? Cuando ustedes digan, señores, ¿ah? Yo, a ver. Muy bien, vamos entonces con el plato morado. Vamos a pegar, ¿salsitas? No. Pura avena, no me gustó el nañeto. Mmm, bonazas. Vamos a salir. Y tu mayonesa está bien buena también. Creo que es mi fuerte, de verdad. Pero los nuggets sí están secos, no tienen buena forma. No tienen buen sabor. Están demasiado chiquitos, entonces se han secado más. Está bueno. Esta mayonesa está buena. La mayonesa está rica, pero... De vista se ve buena. No se califica, pero... Y las papas están cocidas. Las papas están cocidas. Ay, mira. Estas papas son las mejores papas. Sí. Muy crujientes, suave por dentro. Están destacando entre todas. Digamos que el 50% del plato está bien. Solo faltaron los nuggets, porque ¿saben qué? Creo que se pintaban con aceite para que agarren ese color dorado y yo no lo hice. No lo olvidé. Las papas y la mayonesa, muy ricas. Las ha sazonado bien. También creo que te has olvidado que son nuggets de pollo y que el pollo debe primar, ¿no? Creo que tiene demasiada avena, demasiada otra cosa. Mucho. Sí, se te han secado por eso. Pero no es un mal trabajo. Bueno, no es un mal trabajo, tampoco es mi mejor trabajo, para ser sincera. Se veía seco el nugget, pero por dentro está... ¿Jugosito? Está jugo. Sí, sí, está suave. Se ha cocido, bien cocido. Igual, pensé que iba a estar muy seco por dentro, pero... Las apariencias engañan, se dan cuenta. Ni modo. La verdad es que no tenía muy buena pinta, así que no me esperaba más. Entonces, habiendo probado todo, todas las papitas y los nuggets, ustedes se pueden quedar acá y se pueden seguir comiendo, Catín, todavía más. Pero yo los voy a dejar, porque les voy a dar la privacidad necesaria, para que ustedes pongan su puntuación. Ya saben, el 1 es el menor puntaje, el 5 el mayor. No los quiero presionar ni jugar con sus emociones, pero el futuro de mis compañeritos está en sus manos. Uy, uy. Y de este restaurante también. No se sienta presionado. No se sienta presionado, relájense. Los queremos mucho. Cuídense. Suerte. Y acá les dejo, ya tienen su lapicero y su papel. Gracias, chicos, por acompañarnos. Nos vemos en un ratito. Listo. ¿Ok? Yo los dejo. Gracias. Bueno, yo estoy sorprendido con lo sencillo que era hacer esta receta y con desigual resultado, ¿no? Han habido dos que me han parecido buenos. Sí, hay dos que me han parecido buenos, que han entregado incluso adicionales que no esperábamos, pero con buen sabor, papas crocantes. Bueno. Hay uno en particular que tiene un nugget que me ha parecido excelente. Yo creo que me voy a inclinar por ese, porque el encargo es principalmente nuggets con papas. Buen sabor, buen relleno, sí. Falta un poquito crocante su papas, pero su nugget era realmente el mejor. Vamos, entonces. Listo. Muy bien, chicos. Ya está listo. Ya fue, ya terminó la votación. Ya nuestros invitados probaron, nuestro jurado probó, ya votaron. Uno al que menos le gustó, cinco al que más le gustó, y los intermedios. Ya tenemos ganador. Ya. Ya está listo. Y miren ustedes, nuestro ganador del primer plato se lleva este extraordinario regalo de Tramontina. Mira, ahorita yo justo estoy necesitando un juego de cubiertos. Sería lindo que estés en mi casa. Un juego de finísimos cubiertos Tramontina de acero inoxidable para embellecer su mesa, porque Tramontina les entrega artículos para la cocina y la mesa del hogar. Así que, si va a usar cubiertos, chicos, tienen que ser Tramontina. Claro, está bonita. Así que, no, están hermosos. Espérense que lo vean. Por la caja, miren, la presentación es hermosa. Imagínense. Además, acá hay algo. No solamente está el regalo. Ah. Está, además del regalo, el beneficio. ¡Ah! Doble regalo. Doble regalo. Viene. Y este beneficio y este regalo de Tramontina con este bellísimo juego de cubiertos es para... Para nosotras. Porque así lo eligió nuestro jurado, comensales, invitados y nuestro jurado. Muchísimas gracias. Todos han escogido. Y... ¿Quién será? Han coincidido. Nuestro ganador del beneficio y de este regalo es... El plato de color... Azul que pertenecía... ¡Majino! ¡Bien! Gracias. ¿Te dije o no te dije? Bien, me dijiste. Me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo. ¡Ay! ¡Y no! ¡Ay! ¿Quién lo iba a pensar? ¡Ay! Nadie lo hubiera imaginado, ¿no? Pase, pase por acá. Le entrego. Uy, gracias, moniquita. Le entrego. Por favor, ábrelo y muense. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Y qué dice ahí? Tú te has liberado del reto de esta noche. Te liberaste del reto. Y no sabes el reto. No sabes el reto. ¡Alimentala, Paco! Ya te voy a contar, pero en un ratito. ¡Mira! ¡Qué hermoso! De verdad, yo también. ¡Buenas! ¡Buena! Miren este regalazo y un bonus. Te has liberado del reto esta noche. ¿Mejor premio que este? Ninguno. Gracias. Muy bonito para tu casa. Y ahora que ya cocinas, que eres todo un experto en la cocina, puedes hacer tus nuggets. Gracias. Y tu papá Lufín también. ¿Tú te has liberado del reto? ¿Cuál es el reto? Ya te cuento. Dímelo. Ya te cuento. Ahora en un ratito. En un ratito. ¡Ay, qué lindo! Ya, y no nos asobo. ¿Quieres? Anda, tú sí. Te vas a dar nada, que falta el segundo plato. ¿Qué te parece si el primero... Copiamos. Vamos con nuestro siguiente plato. ¿Te lo cuido? Ya, te lo cuento. Qué divertido todo esto. ¡Qué divertido todo esto! Dime que voy a volver a ganar, por favor. ¡Ya, por favor! ¡Una, te ven acá! ¡Oh, ya, oh, ya! ¡Uy, qué feo compañerismo! Gracias. ¿Estás picón, Matías? Nada que ver, nada que ver. ¿No? Nada que ver. ¿Para nada? No, para nada. No estás picón. No soy picón. Pero te puedes decir una cosita para que te sientas bien. Y mira cómo sonríes. El jurado dijo que tu plato, su presentación era impecable. Se veía hermoso. Ay, gracias, Jura. Muchas gracias, Jura. Pero no fue suficiente. Pero nada más. Nada más. Bueno, el segundo plato de la noche, que la conductora también quiere comer, es arroz con chancho a la cerveza. ¿Listo para anotar? Sí. Listo. Atención, arroz, arroz. Flavia, arroz. Mi especialidad. Muy bien. Vamos entonces. Gracias. Muy bien, participantes. Lo primero que van a hacer es ir a buscar una panceta de cerdo duro de mis amigos de Redondos y la van a trozar en ocho pedazos. Esta es una carne fácil de cocinar, tiene alto aporte en proteína y además es una fuente de hierro zinc y vitamina B. Muy bien. Una vez que tengan esta panceta trozada en ocho pedazos, la van a salpimentar. Yo sugiero que le pongan un poquito de jugo de naranja, podría ser, una naranja de jugo más que una naranja dulce. Si es naranja de mesa, patéenla un poco con jugo de limón o vinagre para que no sea tan dulce y marínenla un poquito. Una vez que tenga esta marinadita, en una olla a presión van a dorar la carne, un poquito de aceite y doramos las piezas de cerdo en esta olla a presión. Busquen la mayor caramelización que puedan, porque ese doradito de cada una de las piezas de carne, luego en la cocción va a ir soltando sabor. Se va a ir lavando un poco ese dorado y va a ser parte de la salsa con la que van a hacer el arroz con chancho. Así que, doren bien y en esa misma retiran el cerdo y ahí mismo van a hacer un aderezo de ají amarillo, cebolla en brunoise, ajo, pasta de ajo, ajo en brunoise, pasta de ají amarillo. Cocinamos esto bien, se mate un poco ese aderezo y una vez que esté listo el aderezo cocido, vamos a poner dos latas de cerveza, de cerveza rubia. A la olla. En la olla a presión. No a la panza. Por eso lo digo. Dos latas de cerveza y vamos a incorporar nuevamente el cerdo y vemos, si todavía con esas dos latas de cerveza no cubrimos por completo el cerdo, completamos con un poco de fondo de carne que les vamos a dar nosotros. Una vez que esté así, cerramos la olla a presión y le damos una cocción por 30 minutos, desde que sale la presión. Mientras está cocinando el cerdo, que es primordial que sea lo primero que hagan, es importantísimo que marchen eso, porque si no van a perder mucho tiempo. Mientras eso se está cocinando, ahí recién se van a poner a picar y hacer la mise en place de la guarnición que lleva este arroz. Que es pimientos cortados en macedonia, cubos de 3 a 4 milímetros por 3 a 4 milímetros, macedonia de zanahoria, choclo de granado y, por último, arbergitas. Muy bien, tenemos esa mise en place reservada y lo que vamos a hacer ahora, luego que hayan pasado esos 30 minutos de cocción, abrimos la olla a presión, retiramos las piezas de cerdo, las dejamos en un bowl con un poquito de ese mismo líquido para que no se sequen y las filmamos. Si las dejamos destapadas, se va a evaporar todo el líquido de constitución y nos van a quedar piezas de carne secas. Así que las cubrimos en un bolsito, las dejamos aparte y vamos a marchar un arroz con el jugo que nos ha quedado en esa olla a presión. Entonces, en otra olla ponemos un poquito de aceite, la de toda la vida, pues no, un poquito de ajo y pondremos, vamos a hacer 3 tazas de arroz, porque tienen que servirnos a nosotros y a los comensales del restaurante. Y a la conductora. Entonces, 3 tazas va a estar bien. Pondremos 3 tazas del líquido que nos quedó en la olla a presión. Si me dejo entender, estamos cambiando agua de toda la vida por el líquido sabroso de la cocción del cerdo. Si te falta líquido, de repente no tienes 3 tazas, tienes 2, completas con fondo. Exactamente. Incluyen la guarnición aromática, la guarnición de verduritas que se tienen picadas, todos lo meten ahí, y van a aumentarle un cuarto de taza más. ¿Por qué? Porque la zanahoria, el pimiento, el choclo va a absorber líquido. Entonces, entre un cuarto de taza y media taza más. Y ahí tomen decisiones ustedes. Y le dan una cocción de toda la vida, de 18 a 20 minutos. Y cuando esté listo, incorporamos el cerdito, graneamos un poco el arroz con un tenedor o con un trinche, y lo vamos a servir esto con una criolla. Ah, agrega culantro en chifonat al final de la cocción del arroz. Cuando estén graneando el arroz, van a poner un poco de culantro picadito, y lo sirven con una criolla. O sea, sugiero, el arroz con chancho funciona y el cerdo en general funciona muy bien con las cosas dulces. Entonces, sugiero que si les da tiempo, pónganle un platanito frito, que lo vamos a agradecer. Ay, ay, sí. Es una buena observación. El plátano frito combina con todo. Está fácil, ¿no? Qué fácil, está complicadísimo. Oye, está más fácil que la presión. Yo tengo una pregunta. Nunca usaba una olla a presión, pero cuando voy a sellar, ¿puedo ir destapando para allá? Sellas destapados. Gino, ¿qué te pasa? Matías, no todos tenemos la suerte que has tenido tú de saber utilizar una olla a presión. Yo jamás la he usado. Es más, estoy temblando porque desde que me dijiste que explota. Ay, ¿qué pasará? Qué padre lindo. Tú, el mejor, el que tiene sazón, el que hace buenos cortes, el que es rápido. ¿No vas a saber usar la olla a presión? Bueno, yo tampoco, ¿no? Pero tú. Todo destapado. Solamente se cierra la olla a presión para hacer la cocción en el mojamiento, ¿no? Todos explotamos. No te voy a dejar abrirla igual. Primera vez que vas a usar, ¿ya cuánto tiempo viene viniendo? No, es que no usaba olla a presión todavía hasta el momento acá en el programa. Pero qué suerte que has tenido. Es que están haciendo ensalada de fruta. Ah, eso debe ser. Ok, entonces, no hay dudas, me imagino, ¿no? Saben hacer salsa criolla. Ya tienen que saber, se los hemos dicho varias veces ya. Ah, ya, muy bien. Pero si quieres, por favor. No, 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 pregunto por si le van a preguntar a ustedes. Y no sabe, pero no la pone. Por favor, Moniquita. ¿Cómo se hace una criolla? No, no, no. Tú sabes cómo se hace una criolla. Moni, por favor. ¿Qué? ¿Cómo es la receta de tu criolla? Claro. Vayan a su sitio y les cuento. No, mientras que ustedes van a su sitio caminando para ganar tiempo, les voy a contar, como me enseñaron a mí el maestro ya, como Nelly, Javier y todos, que es agarrar una cebolla roja, la parten en dos, le sacan el corazón. Muy bien. Después de que le sacan el corazón, yo la parto en dos de nuevo y corto bien delgadito, bien delgadito, bien delgadito. Ahí está el secreto. Esa cebolla la ponen en agua con hielo para que se mantenga y que sea bien crujiente. Y pueden hacer una juliana también o de ají limo o de ají amarillo, cualquiera de los dos o de rocoto, lo que encuentren de ajícito. Y ahí sal, pimienta, jugo de limón, un poquito de aceite y culantro picadito chiquitito también. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ya está! ¡Muy bien! Oye, en abuelo, yo nunca había hecho criolla en este programa y Mónica me lo ha dejado clarísimo. Muy bien, chicos, antes de darle la información importante del tiempo, que me imagino que estarán preocupados por eso, cosa que no es tan importante, pero les voy a dar la primera parte, que es el reto. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Me había olvidado. Para este reto necesitamos implementos. Implementos que van a ingresar. Tranquilo, relájense. Tengan fe. Fe, uno de ustedes se va a salvar hoy. Así que vamos a ver cuáles son los implementos para este reto. Adelante. Chicos, como ven, han ingresado estos maniquís. Miren qué cosa tan hermosa. Bien bonito es lo que viene. Bien bonito, a mí me encanta. Tenemos Shakira, Selena, tenemos a Michael Jackson y finalmente Juan Luis Guerra. Yo creo que a Matías... ¿Por qué? ¿Por qué te rías? ¿No parece? ¡Claro! Pero aquí, chame, Juan Luis Guerra y Gino. A Matías le va bien Shakira. Nada, a ti te va bien Juan Luis Guerra. Miren ustedes, esta parte, ahí está bonito, pero lo que viene mejor todavía. ¿Qué hay que hacer? Es simpatiquísimo, te va a encantar, Matías. A ver. Muy bien, chicos, escuchen. Este megáfono se lo voy a entregar a Gino. Gino, ven, ven, ven. Corriendo, corriendo. ¡Apúrate! Paso acelerado, que no tenemos mucho tiempo. Juan Luis Guerra, apúrate. Mira, mira qué bonito va a ser así. Mientras tú estás cocinando y en el momento que tú quieras, cuando tú lo decidas, vas a llamar a uno de tus compañeritos con el megáfono, vas a decir, por ejemplo... A ver. Matías. Matías. Yo muero por escuchar una canción de Shakira. Yo muero por escuchar una canción de Shakira. Entonces, ¿qué tiene que hacer Matías? Matías viene corriendo, se pone la ropa de Shakira, se para en el centro, baila y canta como Shakira. Yo sé que estás feliz, amigo, yo sé que estás feliz. Shakira, Selena, Michael Jackson y Juan Luis Guerra. Tú decides quién hace qué. Listo. Prepárense, los tengo en mi mano, en mi mano.